¿Vale? Vamos a intentar. Pica. Más presión, más fuerte. Pica las separadas, ¿vale? La lengua tiene que hacer esto. Ahora tú. ¿Vale? Está a puntito de salir. ¿Vale? Vamos a subir en progresión. Ahora mismo te sabes todas las notas, ya las posiciones. Do, re, mi, pa, sol. ¿Vale? Vamos a hacer, por ejemplo, tres de cada nota. ¿Vale? ¿Qué notas que ha cambiado del do al re? Con el re un mínimo más de aire hemos echado, ¿verdad? Este es el juego. Es muy sencillo, pero lo tenemos que trasladar a cerro. ¿Vale? Ahora el ni, un poquito más. El ni tiene que llegar hasta aquí ya. La fuerza, Mónica, yo siempre digo que tiene que ser aquí, en el ombligo. Aquí yo te diría, ¿vale? En la abdominal tienes que notar un poco la cuerda. O sea, cuando echas el aire, ¿se apita el estómago? Un poquito, sí. Acompañado del picado, ¿vale? De sexto, fíjate. ¿Vale? El mi no lo requieres. Vamos al mi. Y en torno. Este está afinado, ¿vale? Otra vez vamos a repetir el mi. Lo hago yo. ¿Vale? Ya hemos hecho el do muy bueno, el re muy bueno y el mi muy bueno. Va. El aire hasta aquí, acompañado de la flasión. ¿Vale? Vamos a bajar al mi. Bajamos. Eso es. Esto para mí tiene que ser lo básico para ti ahora hacer todos los días. Entonar el do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Ahora hemos llegado hasta el fa. Vamos a llegar hasta el sol. ¿Vale? Pero tiene que ser lo básico, lo básico. Lo tocas muy bien. Comprendes lo de la lengua y lo de lechar de aire. Progresión. El do aquí de aire. El re me llegas aquí. El mi aquí. El fa. Siempre en progresión. Pero sobre todo entonado. ¿Vale? Que un fa no sea... Está saliendo, pero está como muy desentonado. Tiene que ser siempre la entonación en progresión. Perfecto entonado. ¿Vale? Ahora tú. Vamos a hacer. Lo... Ahora para el re. Re. Uno y tres. Eso es. Do, re, mi. Muy bien. El fa. Como que se te ha cansado. ¿Vale? Faltaba presión. Igual sea entre mi y el fa. Pues a lo mejor es bueno respirar. ¿Vale? Vamos a hacer esto. Entre mi y el fa. Hacemos una buena respiración. Una buena pausa. ¿Vale? Toco el do. Repites tú el do. Re, re. Re. Un poquito más arriba. Lo has notado, ¿verdad? Eso es. Lo que lo notes es muy bueno. Lo que lo notes es muy bueno. Y ahora el fa. Y ahora el fa. Puedes aquí. Perfecto. Cuando notes que ya empieza a caer, lo cortas. Es mejor aguantarlo un poquito. De momento. Bajamos. Yo creo que tu trabajo este para las próximas semanas es del do al sol dominarlo. Pero del do al sol hay como muchos juegos. ¿Vale, Mónica? Ahora vamos a hacer este. Dos de cada nota. Bueno. Bien. ¿Y el tonado? Bien. Falta un poquito. Allí, de suelo Eso es Eso es, luego otra cosa importante, Mónica Obviamente en los ejercicios Por la mañana decimos que es muy importante Como trompetista no apretarse Pero Ciertamente cuando estamos iniciándonos Para el Fa Por ejemplo hace falta apretarse un poquito más La boquilla contra los labios Que en el Do, el Do es muy relajado En el Re se aprieta un poquito más El Mi se aprieta un poquito más Y el Fa siempre sin hacernos daño Pero obviamente la tensión Tiene que ser más Entonces en el Do No nos apretamos nada Pero en el Re Tenemos que notar que la boquilla Hace un poquito más de presión contra los labios El Mi un poco más Y el Fa más Nos apretamos Conforme va subiendo Contra más agudo Más tenemos que apretarnos Sin hacernos daño Pero Pero nos tenemos que apretar la boquilla Para la tensión ¿Vale? Entonces igual eso también es un poco Lo que está fallando ¿Vale? Que intentas tocar todas las notas Como si fuera un Do grave Como si fuera un Do grave ¿Vale? Con la tensión del Do El Do está muy bien De hecho es la nota que mejor te sale Pero en el Re Y hay que apretar un poco la boquilla Contra los labios En el Mi un poquito más En el Fa un poquito más Y nos va ¿Vale? Vamos a hacer esto O Relajado O Abajo O Ahora el Re Nos apretamos un poquito más ¿Ves? Ahora te has pasado y todo Por eso era el Chico Ahora vamos al Re Ahora te estás pasando Eso es muy buen síntoma Eso es No hace falta que apretes tanto Para el Fa nos guardamos El Mi Nos apretamos un poco más ¿Vale? ¿Vale? Mi ¿Vale? 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 Todo muy relajado ¿Vale? Apreta un poco ¿Vale? ¿Vale? Ya lo tenemos Acuérdate para siempre Es sin hacerse daño Pero el Do No se apreta El Re Nos apretamos El Mi un poquito más El Fa un poquito más El Sol Y así Nunca te llegues a apretar todo Porque es infinito Donde puede llegar la trompeta Y al final Acabarías vos arrancando No se entiende Pero Pero siempre Eso es Un poquito Una cierta tensión ¿Vale? Yo le llamo Yo le llamo apretar Pero Do Nada Re Un poquito más Mi Pa Vamos a ver si logramos eso Nos vamos apretando Cada vez un poquito más Ha salido muy bien Porque lo has entonado ¿Vale? Otra vez Do Apreta Y ahora Una más El Sol Que sale ahí Y eso Apretando un poquito más Aprieta un poquito más Claro En el Do No nos apretamos En el Sol Nos apretamos un poquito Por eso Podemos llegar a hacer esto En el Do No me he apretado Pero en el Si Sí que me he apretado Entonces hace que cambie De una nota a otra ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo en orden El Sol es la que más me he apretado ¿Vale? Eso es Apretamos Más Más Pero bien Muy bien Ya lo tenemos Hasta el Sol ¿Vale? Ahora lo que estamos Mónica es Soplando solo Al iniciar el ataque Estamos solo soplando Y hay que Atacar ¿Vale? Con la lengua No hacer esto ¿Vale? Eso es soplar solo Y tenemos que hacer ¿Vale? ¿Has visto con qué fuerza sale? Es como diciendo Ta Pero dentro de la boquilla Vamos a probar en el Do Que es más fácil Vamos a hacer dos Y Ta Dentro de la boquilla Ta Ta Perfecto Y ahora Acuérdate de apretarte A la vez que haces Ta ¿Vale? ¿Vale? Ta Ta Eso sí Ahora es complicado Hay que apretarse un poquito más Ta 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 Ahí no ha habido ¿Vale? Más Ta 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 ¿Vale? Hasta el Fa Está perfecto Luego que Antes no lo teníamos Ahora tenemos que comprender El Sol Se tiene que juntar Que hagas bien el Ta Que el aire sea más lejos Que todas las notas anteriores Y que te apretes un poquito más Que las notas anteriores Tiene que ser esto ¿Vale? Lo actúo ahora Tu Ta Ahora es Re Eso es Otra vez Toco yo en dos Y lo repites tú Re es Re Eso es muy bueno Con Ta ¿Vale? Muy bueno Muy bueno Aquí Muy bueno Allá Muy bueno Entonces Mónica Vamos a hacer una cosa Esto ya es mucha información Para avanzar ¿Vale? Para avanzar Entonces Vamos a trabajar Solo esto Por ejemplo Luego cuando tú estudies O mañana Y lo vamos a Vamos a hacer otra clase Por ejemplo El que yo creo que va a dar tiempo Porque llevamos buen ritmo Para corregir esto Y así te puedo enseñar otra cosa Antes de irme ¿Vale? Lo más importante es esto Que tú comprendas Mónica Que cada nota Tiene que tener Más aire Y más Tensión Hacia el labio Que la anterior Conforme vamos hacia el agudo ¿Vale? Agudo Apretarse Grave Relajar Mónica Esto es lo más Importante Que tiene que tener Que comprender Un trompetista Al iniciar ¿Vale? Entonces Entonces Claro Vamos a hacer Como unos pocos De deberes De aquí al jueves O de aquí al viernes Cuando sea la siguiente clase Vas a hacer esto Vas a hacer esto en el do Del do al sol Como estamos haciendo Pero Primero empiezas por una Que es eso Una ¿Vale? Luego vas a seguir Creo Y lo vas a lograr Aquí al jueves O al viernes ¿Vale? Luego seguimos por dos Hasta el sol ¿Tres? Y para la última Has cuatro Acuérdate que es como decir Ta cuatro veces ¿Vale? Así tenemos este trabajo De aquí Al jueves o viernes Y dividimos tu clase en dos Así el jueves Te puedo mirar Que hayas hecho esto bien Y te puedo dar otro consejo Que son los pasos ¿Vale? Mónica ¡Bravo! 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 ¡Bravo!